Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Qué cambios se han producido en la serie? Todo y más, no olvides dar me gusta y comentar nuestro vídeo. Todo y más para ti en el nuevo episodio de nuestra serie. ¿Qué nos espera en el nuevo episodio de la épica serie? La respuesta a todas tus preguntas está en este vídeo. Antes de pasar a nuestro análisis, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo para ver más vídeos con subtítulos como este. En el nuevo episodio, Batuga exigirá un juicio. Afirmando que Axe es su único testigo, querrá que no la maten también. Muy impresionado por las palabras de Batuga, Alpagucan dijo. También basado en las leyes consuetudinarias, le dará a Batuga la oportunidad de defenderse. La única posibilidad de Axe y Batuga de sobrevivir es revelar la inocencia de Tal Simatun lo antes posible. Removerá. Pero no será tan fácil. Porque el ejército de traidores del palacio hará todo lo posible para evitar que este secreto sea revelado. Supongo que Kirci secará un gran trabajo al revelar este secreto. Sabiendo que sin Batuga, no hay lugar para él en el palacio, Kriek, en el escape de la muerte de Batuga. Lo ayudará habiendo sido testigo de que Tamga está en Meijin, Kriek la tomará de Meijin y la llevará a Batuga. Al final de este trabajo, Alpagucan sufrirá una gran destrucción espiritual. Por un lado, se sentirá culpable por el asesinato de la mujer que ama, por un lado, dejando a Batuga huérfana, y por otro lado, por dejar a Axe sin padre. La mayor paliza de Alpagucan en esta destrucción espiritual volverá a ser su hijo Batuga. A través de las baldosas de tu pasión. Temur hará todo lo posible para mantener a Tudkun alejado de Keiia. Keiia hará todo lo posible para casarse con Axe. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de análisis. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.